Y ahora me cuero de tristeza y del deseo Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella Y al final de cuentas lo tiene el miltente de idea Yo que me las tomo pa' olvidarme de ella Pero ahora me escucha, me quita las fuerzas Otra botella Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena olvidarle aunque no se quedan Es que no se la sabe Mejor la recuerdo vaciando botellas De una botella a la otra nomás Otra botella Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo Vaciando Vaciando botellas Vaciando botellas Arre